hola qué tal mi banda sean bienvenidos a viralcito y recuerda suscribirte a este tu canal después del pleito entre méxico y ecuador y la ruptura de relación de estos países atraviesa una crisis bilateral sin precedentes como le calificó el propio presidente daniel noboa y es significada en una entrada a la fuerza por la policía ecuatoriana a la embajada mexicana en quito que ha sido condenado por varios países de la región por la oea todo apunta a que el caso se va a definir en instancias internacionales méxico y ecuador rompieron relaciones diplomáticas tras 186 años pero la historia entre ambos países parece estar dejos de terminar el protagonista de esta crisis tiene nombre y apellido jorge glas ex presidente de ecuador acusado de corrupción y quien pidió asilo político a méxico lo que derivó a su detención por la fuerza en embajada de quito a donde la policía ecuatoriana entró sin ninguna autorización el día de hoy vamos a ver que periodistas de ecuador realmente están conmocionados porque méxico tiene tanto poder que hasta les está cortando la luz ya que méxico tiene mucha influencia con diferentes países y potencias sin más preámbulos escuchemos y déjame saber tus impresiones en la caja de comentar los así estuvo el centro de guayaquil por falta de energía eléctrica y todo parece indicar que las manos mexicanas están detrás de esto juan colca arregla electrodomésticos mientras que anderson poma da servicio a motos eléctricas porque estamos aquí con brazos cruzados porque no se puede hacer nada también tengo que poner a carga las motos así tengo que usar herramientas que necesitan la energía y no puedo usarla porque no hay luz durante seis horas cincuenta y dos semáforos se apagaron en el centro de la tacunga la suspensión del servicio eléctrico en esa ciudad tomó por sorpresa a ciento cuarenta agentes de control de movilidad que fueron insuficientes a criterio de los conductores propietarios de tiendas de abasto se mostraron preocupados tras la pérdida de sus productos por la falta de refrigeración que yo vendo carnes vendo embutidos y totalmente se están dañando por el hecho de que el día apagó y la noche apagó centros odontológicos reprogramaron a sus pacientes de verdad esperamos que ecuador pueda limar asperezas con méxico ya que es un país muy fuerte y con mucha influencia lorena ruiz paraguayaquil noticias